Asphalt 9 es un título complicado, es un título nacido en julio del año 2018 el cual realmente sorprendería a todos por la calidad gráfica tan buena y sobre todo la jugabilidad tan mejorada que tendría frente a su antecesor. Fue gracias a esto y a los desastrosos lanzamientos que tuvo su desarrolladora Gameloft en aquel año para las plataformas móviles que Asphalt 9 se convertiría en el rey de toda una nueva generación, teniendo claros problemas que con el paso del tiempo irían incrementando pero que sinceramente en su época se podían dejar pasar por lo bien que estaba diseñado el juego. Si hablamos del aspecto visual, sencillamente Asphalt 9 tiene con qué defenderse y le sobra para barrerse a toda la competencia porque sencillamente el gameplay es bastante atractivo, con colores muy llamativos, con escenarios muy bien trabajados y con una calidad gráfica envidiable que a más de 5 años de su estreno se sigue manteniendo fácil en el top 5 de mejores gráficos en juegos de carreras. El juego ha sabido mantenerse con el paso de los años pero es evidente que los problemas llegaron desde su lanzamiento no solamente teniendo problemas en cuanto a compatibilidad, date FPS y en sí las mecánicas de monetización dentro del juego, sino que en general las cagadas que este juego se mantuvo durante un par de años fueron bastante grandes. Yendo desde algo tan simple como lo que es arruinar todos los controles para de esta manera que solamente te quede como mejor opción el autodrive y de esta manera hacer el gameplay súper aburrido al no tener que tocar absolutamente nada de la pantalla, hasta cobrarte literalmente por entrar a un evento y poder tener la posibilidad de competir con otros jugadores para poder desbloquear un vehículo, ya que por si no lo sabían, Gameloft encontró una manera perfecta de monetizar Asphalt 9 de una manera que no fuera para nada pay to win pero que molestara de la misma forma. Y es que unos meses después del lanzamiento de Asphalt 9 se metió una mecánica llamada carros de acceso anticipado, en donde tú tenías que pagar a un evento para poder meterte y de esta manera tener la posibilidad de desbloquear un carro que claramente era muy difícil de conseguir y que encima tardaría más de un año en llegar al juego de manera gratuita para que lo pudieras desbloquear sin pagar nada. Y no solo eso, sino que la moneda de pago, es decir las fichas dentro del juego, aumentaban de precio cada vez que a Gameloft se linchaba los huevos o cada vez que tenía una crisis financiera mejor dicho. Sencillamente esto es algo que no me sorprende para nada porque sinceramente Asphalt 9 estaba destinado a hacer esto, porque fue el título más exitoso de Gameloft en aquel año y fue el único título de todos los que lanzaron que se mantuvo realmente con el paso del tiempo, por ende era obvio que Gameloft se iba a ir por el lado del dinero, las personas, la calidad, cosas gratuitas, no para nada mi rey, tenemos que salvar la empresa. Y es que ya a estas alturas no me sorprende para nada nada que haga Gameloft, sencillamente ya la cagaban de una manera espectacular y por más que aumenten el precio de las fichas o de los lotes dentro del juego, sencillamente es algo bastante entendible por la situación financiera que está pasando la compañía hoy en día. Es que te imagínate lanzar 5 juegos dentro de un solo año para que sean un éxito y te mantengan durante otro par de años o hasta que puedas lanzar nuevos títulos que renombren estos anteriores y que de pronto solamente uno pegue y todos los demás sean un rotundo fracaso y un fiasco. Y es que sí, Asphalt 9 pegó por dos razones, la principal era porque de todo lo que ofrecía Gameloft esto era lo más decente, lo mejorcito y por ende pues vaya, era un juego que se veía colorido, tenía un gameplay atractivo, por ende ¿por qué no? Y encima tuvo muchísima suerte porque los juegos de carreras de aquella época para dispositivos móviles eran prácticamente nulos, en especial con gráficos tan buenos, por ende claramente brilló y posteriormente durante los siguientes años los juegos de carreras que salían para móviles eran tan irrelevantes que sencillamente no te quedaba otra opción más que volver nuevamente a Asphalt 9. Entonces durante los siguientes tres años no importaba las decisiones que tomaran porque al final de cuentas seguían siendo el top número uno en cuanto a juegos de carreras y después de eso llegó su lanzamiento en Nintendo Switch que no hizo más que incrementar sus ventas debido a que el juego tenía una mecánica de poder jugar en pantalla dividida cosa que atraía bastante a los jugadores de Nintendo Switch que en ningún momento habían visto un juego de carreras como este. El éxito se mantuvo durante fácilmente unos cuatro años, por ende prácticamente dominada en el mercado y como digo, ningún otro juego le llegaba siquiera a los talones pese a las malas decisiones y el mal diseño que tenía el juego. Y es que por otra parte la compañía no había anunciado absolutamente nada de los próximos juegos que saldría por ende prácticamente la esperanza de que esta compañía en algún momento volviera era nulo y lo único relevante que tenía en el momento era Asphalt, por ende no podían hacer otra cosa más que darle soporte al único juego que realmente le estaba dando de comer. Y es que con las ganancias de Asphalt 9 y los demás títulos que medianamente aportaban algo a la empresa sencillamente apenas lograba mantenerse, por ende tenía dos caminos. El primero era el de apoyar a su comunidad y hacer que el juego brillara con actualizaciones grandes, con modos de juego innovadores y con muchísimo contenido que probablemente les hubiera costado muchísimo más de lo que hubieran ganado para mantener feliz a la comunidad durante un par de años más o tomar decisiones pésimas pero darle carritos bonitos a los millonarios que te siguen manteniendo y te siguen dando billetes verdes mientras toda la comunidad se enfada contigo. ¿Cuál creen que fue la elección de GameLube? GameLube en la actualidad es probablemente la empresa que más ha decaído en cuanto al mercado de videojuegos móviles pero también tienen que entenderla, realmente fue una empresa que luchó demasiado tanto por mantenerse y sostenerse y salir adelante sin ser comprada, que desafortunadamente fue lo que no pudo hacer pero más sin encambio fue una empresa que luchó por todo lo que quería, por sus ideales y sobre todo que le costó muchísimo adaptarse al nuevo mercado free to play que en ese momento estaba surgiendo por ende prácticamente le jugó todo en contra para hacer lo que hoy en día conocemos como GameLube. GameLube es una empresa que siempre ha tenido que luchar por la supervivencia dentro del mercado, ya sea que esté luchando por adaptar sus nuevos títulos al nuevo mercado de monetización de la época o que esté luchando por salvar su compañía y no entrar nuevamente en una crisis financiera. De cualquier manera es una empresa que se la ha pasado luchando toda su carrera y sencillamente aún tiene una oportunidad porque es una empresa con un gran renombre detrás, con títulos realmente buenos que en algún momento le dieron cariño y que nos trajeron muchísima diversión en algún momento por ende si mañana anunciaran Asphalt 10 yo probablemente lloraría como perra loca teniendo la esperanza nuevamente en que esta compañía podría enmendar sus errores. Hay algo muy importante que dije al inicio y es que GameLube ya no puede hacer absolutamente nada que nos sorprenda GameLube ya no la puede cagar de peores formas como ya lo ha hecho por ende lo mejor que puede hacer ahora es hacer las cosas bien y reconciliarse con todo este público que aún espera y tiene esperanzas de que GameLube puede crear aún cosas grandes de que GameLube no ha perdido todavía su esencia y aún puede demostrar por qué es que en su momento fue tan querida en la comunidad. Asphalt 9 es actualmente el título que genera más dinero dentro de toda la compañía de entre todo el catálogo de juegos que tiene y desafortunadamente para toda su comunidad gracias a esto el juego cada vez será arruinado de peores maneras por ende prácticamente lo único que nos queda dentro de esta nueva esperanza es esperar que Asphalt 9 genere las suficientes ganancias como para que Gangstar New York pueda hacer un juego lo suficientemente buen en móviles como para que GameLube decida hacer la décima entrega de una muy buena manera de esta saga. Y la verdad es que no les podría decir para nada del futuro ni de la compañía ni de la saga porque absolutamente no trabajo ahí y para nada ser las decisiones que se van a tomar en el futuro pero claro está que como digo aún yo tengo esperanza tengo esperanza de que de verdad puedan en algún momento recobrar ese renombre y traernos títulos del pasado con nuevas entregas que nos puedan sorprender y hacer felices de la misma forma que en algún momento lo hicieron. Y si como jugador o perteneciente a una comunidad de Asphalt 9 tengo que sacrificar este título para poder tener en el futuro un gran juego de Asphalt sencillamente creo que es algo que vale la pena inclusive si no mal recuerdo están trabajando en Asphalt Nitro 2 una secuela que sencillamente emociona mucho así que si bien claro está no es Asphalt 10 definitivamente es algo que le dé esperanza a la saga. La franquicia de Asphalt siempre ha destacado inclusive con esta nueva entrega pese a todas las cagadas como digo se mantiene como uno de los mejores juegos de carreras de la actualidad a más de 5 años de salida por ende para nada me sorprendería el que un día Gameloft nos sorprendiera con una nueva entrega y nos diera este potencial que pudimos ver en Asphalt 9 pero que por circunstancias financieras no pudimos ver pero que gracias a su sacrificio ahora sí podemos ver en el futuro y lo sé sencillamente es algo difícil de creer que Gameloft se reponga hoy en día o que cuanto menos reiva esta saga de una buena manera pero sencillamente ya lo demostraron con Gangster New York Gangster New York tiene unas muy buenas bases y si sale de una buena manera en dispositivos móviles podríamos estar ante el regreso de uno de los más grandes por ende si una de las franquicias que parecía totalmente muerta con su última entrega pudo revivir creo que cualquier saga de esta compañía puede tener el mismo destino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!